Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un buzo. Desde chico, siempre te ha llamado la atención, el estudiar la vida marina. Así como los distintos peces que existen en estos ecosistemas. Con el paso de los años, y debido a la poca asistencia a los lugares marinos, por parte del público. El acuario en el cual trabajabas, ha tenido que cerrar. Es por ello, que te has visto obligado a buscar un nuevo trabajo, en el cual puedes utilizar tus habilidades en buceo, así como tu gusto por la vida marina. Pasan los días, y por fin has encontrado un trabajo, el cual te permitiría juntar tus dos grandes pasiones, en uno solo. Has encontrado un trabajo como soldador marino, en una plataforma petrolera. La paga en este nuevo trabajo, es bastante buena. Sin embargo, lo único malo, es el gran tiempo que el trabajo te consume. Llega otro día de trabajo, y procedes a bajar. Una vez que has soldado las piezas que se te han pedido, proceden a subirte. Procedes a entrar en tu cámara de descompresión, y ahora solo queda esperar, a que pasen las horas. Sin embargo, has olvidado un pequeño detalle. Una vez que has entrado a la cámara, siempre tienes que cerrar la puerta. Descolando módulo externo. Aguarden. No. 1983. Incidente. View for Dolphin. Y la descompresión marina. Enviado por Alejandra Ríos. Eres un estudiante de ingeniería, durante muchos años, has estado cursando los distintos grados académicos, para poder por fin titularte, y poder comenzar a trabajar, pasan los años, y por fin has logrado graduarte, has entrado a trabajar en una de las minas más antiguas del país, puesto que gracias a tus contactos de la universidad, has logrado ser contratado en una buena empresa, El día de hoy, llevarás a cabo una perforación, con la cual planean extraer unas cuantas toneladas de metales, en una nueva zona de la mina, conforme los días han pasado, la perforación ha avanzado más en su desarrollo, pero un día, uno de los trabajadores se te acerca, y te pide un momento a solas, para comentarte una situación, jefe, el día de hoy al estar perforando sedimentos, hemos encontrado algo, ¿qué han encontrado? Es mejor que venga a verlo Frente a tu mirada, una gran puerta de metal con grandes cadenas, se ha encontrado al estar perforando las paredes, lo extraño de esta puerta, es que cuenta con un candado bastante extraño, Del cual nunca habías visto algo similar en tu vida, así pues el tamaño del candado, es el equivalente a una rueda de un camión de carga, mientras que las cadenas las cuales sujetan la puerta, parecieran ser cadenas industriales, con las cuales los barcos son atados a los muelles, En tus pensamientos, varias preguntas comienzan a hacerse presentes, puesto que no logras comprender como alguien, ha llegado hasta esta profundidad, y sobre todo, ¿qué es lo que aguarda detrás de aquella puerta? Jefe, me comentan que tiene una llamada en su oficina, y necesitamos volverlo a subir, en lo que regreso, quiero que comiencen a intentar retirar el candado de aquella puerta, entendido jefe, Entras a tu oficina, y una llamada aguarda en el teléfono o sobre tu escritorio, Ingeniero, comenzamos a romper las cadenas, pero son bastante difíciles de retirar, pareciera como si nuestras herramientas, no les hicieran ningún daño, jefe, ¿se encuentra bien? He recibido instrucciones, comiencen a traer de vuelta los camiones con tierra, tenemos que volver a sellar ese sitio, pero jefe, hace unos momentos nos había dicho que podíamos romper las cadenas, Si, sé lo que dije, pero, he recibido una llamada, y ahora sé que sea lo que sea que se encuentre detrás de la puerta, tiene que permanecer ahí para siempre. 1990, Durango, incidente, el cerro del mercado, y las puertas del kilómetro 77, enviado por Marco Beserker. Las vacaciones han llegado, durante todo el año, estuviste esperando este gran momento, puesto que las vacaciones de verano, por fin han comenzado, El día de hoy, estás bastante emocionado, puesto que al llegar a tu casa te encargarás, de realizar tu maleta, ya que en unos cuantos días saldrás de vacaciones, Es por ello que el día de hoy, también realizarás una pequeña fiesta en tu casa, con la intención de celebrar que todos aprobaron el año escolar. Tus papás han contratado un show infantil para tu fiesta, llega el payaso y procede a realizar su show. Vaya, ese show si que fue bastante divertido, me agradó bastante. Pasan los días, y una vez que te encuentras en tu hotel, enciendes la televisión, y una noticia ha comenzado a acaparar los titulares, ya que uno de tus amigos se ha extraviado en tu ciudad, y las noticias han comenzado a compartir la noticia de manera masiva. Al estar mostrando tomas de la habitación de tu amigo, te has dado cuenta que en uno de los dibujos que aparecen en su habitación, una persona se te ha hecho conocida, y esa persona se encuentra de la mano, con lo que pareciera ser tu amigo. Aguarda un momento. Esa persona se parece al payaso que estuvo en mi fiesta, hace unos días. Apagas la televisión. Acabas de entender que es lo que le sucedió a tu amigo. 1972. Chicago. Incidente. Pogo el payaso. Enviado por Nani Vetsky. Día de hacer las compras. Como todos los fines de semana, hoy te encargarás de acompañar a tus papás a comprar la despensa, para el resto de la semana. Sin embargo, debido a que en la noche pasarán un programa, el cual no quieres perderte, has decidido fingir que tienes bastante sueño, con la intención de poder quedarte en casa, mientras tus papás salen a comprar la comida. Tus papás se han ido. Ahora solo queda esperar a que comience tu programa. Apagas las luces, y procedes a ver el show. Vaya. Ese show sí que estuvo bastante largo, me pregunto cuánto tiempo más faltará, para que regresen mis papás. Bueno en lo que llegan. Cambiaré de canal. XHGC Canal 5. Al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años, extravió el 22 de abril, en la delegación Álvaro Obregón, del 28 de mayo del año 2000. Años 2000. México. Incidente. Selene Delgado López. Eres un adolescente. Vives en una ciudad fronteriza. Durante estos días has estado bastante nerviosa, puesto que en los siguientes días llevarás a cabo una entrevista, con la cual planeas obtener una visa, para poder cruzar a los Estados Unidos. Llega el día de tu entrevista, te preparas con todos tus documentos, así como una buena presentación. Al salir de la entrevista. Esta no ha sido del todo favorable, puesto que la visa a la cual habías aplicado te ha sido negada. Pasan los días. Y debido a que al realizar este trámite, gastaste una cantidad considerable de recursos, has comenzado a buscar un empleo en tu misma ciudad, con la intención de poder juntar lo suficiente, y pagarle a un pollero. Has encontrado una oferta de trabajo, en una tienda departamental de tu ciudad, aplicas al trabajo. Y quedas contratada. ¡Perfecto! Tu trabajo es bastante sencillo, puesto que solo te encargarás de aconsejar a los clientes, así como brindarles información sobre distintos productos y promociones. El día de hoy, al estar preparando tus cosas para salir, uno de tus superiores, te ha comentado que una mujer aún se encuentra en el baño, sin embargo, esta mujer lleva bastante tiempo adentro, por lo cual te ha pedido que vayas a echarle un vistazo. ¿Todo bien allá adentro? Sí. Hay algo en lo que pueda ayudarle señorita. No. Todo está bastante bien. Salgo en un momento. Debido a esta clienta los encargados, te han dejado adentro de la tienda, junto a unas cuantas de tus compañeras, y ahora tendrán que esperar a que la puerta vuelva a abrir en unos 30 minutos. Sin embargo, un olor peculiar comienza a llegarte del baño del cual salió aquella mujer, entras al baño, abres la puerta, y te das cuenta de que aquella clienta, no ha dejado ningún paño sucio, pero, qué raro. Entonces ese olor de dónde viene? Es un olor como a cigarro, aguarda un momento. No es un cigarro. 9 de noviembre 2010. Sinaloa. Incidente. Las quemadas de Coppel. Enviado por Ailín Flores Domínguez. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.